Aquí estoy en mi Neuquén, hombre árbol semillando con la fuerza del pehuen y el dulzor de los manzanos. Me miró la cordillera con los ojos de sus lagos y galopan por mi sangre sus hechizos milenarios. El viento me dio su grito, el limay su agreste canto, la vieja machiquien, la magia de sus veranos. Viento metido en el grito va agitando mis remansos y se hace astillas mi voz cuando quiere hacerse canto. Altivo, audaz, arrogante con mi linaje araucano, cobré estatura en mi tierra nutriéndome en su regazo. Piñón, michay, frutilla me dieron sabor indiano, orgullo de ser Neuquino, compulso del río agrio. Repé la sombra del árbol por el centro del verano. Regresé en el invierno montado en potro blanco, anduve leguas de ensueño de la angostura barbarco y encontré al tiempo hormigo en los chenques laucanos. La luna salió a mirarme con un cultún en la mano, las machis juntaban días en las orillas de marzo y con su antigua presencia. Los señores olvidados apretaban su tristeza en las pircas del cansancio. La nina arriba flameaba el cielo de mis paisanos y volvieron con un ruego entre el silencio y los labios. Los llamaba con voz de bruma y ocaso y hasta rezaron en indio los de Namúncurá, el santo. Por las arenas bravías iba rodando mi rastro y el viento se entretenía desnudando su pasado. Sueños de alfarería quebrados en un cántaro. Por su boca destrozada se quejaban del barro. Tierra mapuche mi tierra, conserva su propio llanto y canta sus alegrías en el ñorquín de sus pájaros. Ninguna tiene su acento, ni sus bosques, ni sus lagos, ni sus ríos corajudos de galope desbocado. Con el limay y el neuqueno, la patria hará su milagro, florecerá la grandeza que tanto y tanto soñamos. Cuando sujetan sus furias chocón, cerros colorados, un complejo de mayúsculas, himno de paz y trabajo. Laten por mis orígenes los volcanes derrumbados, dioses de fuego violentos, hundidos en un letargo, los de la sangre termal, fundadora de milagros, los que acopabue vieron la vida en aguas y barros. Y cuando veo a mi desierto, por torres crucificado, regalar su corazón de petróleo milenario. Corro en el malón del viento, sin escuelas, ni caballo, con un orgullo salvaje de argentino y de paisano. Y en la boca de las minas se va tentando mi canto, en el grito más antiguo prisionero del uranio y amanecido de oro. Me voy, andacoyo abajo, soñando por sus orillas viejos sueños desvelados. Y subo en el silbo arriero por las cuestas del palao, hallos yuyos milagreros custodiados por el llanco, lunas rotas en los coigües, incendios en los girandos vertientes que se ríen con los ojos escarchados. En la nieve más altiva, fugitiva de los barros, yo dejo mi corazón prendido en su pecho blando, para que vuelva a los valles, repartido entre los pastos, cuando jueguen con sus crías, los siervos y los guanacos. Bolsando las soledades, voy regresando a los llanos, voy volviendo hacia mi origen, mezcla de indio y de blanco. Y aquí estoy, en mi Neuquén, hombre árbol semillando con la fuerza del peguén, y el dulzor de los manzanos, parado al pie de mi sangre, de frente, frente a lo extraño, con la lanza maloquera o el sabre expedicionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!